¡Suscríbete al canal! 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 Ya me voy, siento que soy tu y yo termino el amor Te deseo lo mejor, que sea feliz de tu vida Ya me voy, siento que soy tu y yo termino el amor Te deseo lo mejor, que sea feliz de tu vida Sabes, hace tiempo que no pedíamos esta charla todo Ha cambiado yo y esta relación es una carga peor Que hay una distancia cada vez más grande entre nosotros Siento que tu piel es cielo cuando te tocó Los espos y carizas no sirven de nada El tiempo y la rutina invadieron nuestra cama La fe y los sentimientos se fueron perdiendo Y es tarde, tarde, tarde se acabó el amor Y las palmas arriba Te deseo lo mejor, que sea feliz de tu vida Ya me voy, siento que soy tu y yo termino el amor Te deseo lo mejor, que sea feliz de tu vida Y de esas palmas arriba, y de arriba, y de arriba Ya me voy, siento que soy tu y yo termino el amor Te deseo lo mejor, que sea feliz de tu vida Sabes, hace tiempo que no debíamos esta charla todo Ha cambiado yo y esta relación es una carga peor Que hay una distancia cada vez más grande entre nosotros Siento que tu piel es cielo cuando te tocó Los espos y carizas no sirven de nada El tiempo y la rutina invadieron nuestra cama La fe y los sentimientos se fueron perdiendo Que es tarde, 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 tarde se acabó el amor Como dice Ya me voy, siento que soy tu y yo termino el amor Te deseo lo mejor, que sea feliz de tu vida Ya me voy, siento que sea feliz de tu vida Te deseo lo mejor, que sea feliz de tu vida Ya me voy, que sea feliz de tu vida Ya me voy, que sea feliz de tu vida Y las palmas de todos señores arriba Y las palmas de todos señores arriba Porque suena, porque suena Hoy te he visto con tus libros caminando Y tu carita de coqueta Colegiala de mi amor Tú sonríes sin pensar que al mirarte Solo porque estoy sufriendo Colegiala de mi amor Y las palmas de todos señores arriba Hoy te he visto con tus libros caminando Y tu carita de coqueta, colegiala de mi amor Tú sonríes sin pensar que al mirarte Solo porque estoy sufriendo, colegiala de mi amor La coreografía, a ver Colegiala, colegiala, colegiala linda, colegiala Colegiala no seas tan coqueta, colegiala decime que sí Colegiala, colegiala, colegiala linda, colegiala Colegiala no seas tan coqueta, colegiala decime que sí Y las palmas de todos arriba ¡Hey, hey, 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 hey! ¡Opa! ¡Qué rico! ¡Qué sabor! ¡Ahora sí! Y las palmas de todos, las palmas de todos, señores ¡Arriba que suena la banda del Charly! Bueno, señoras y señores, y las palmas de todos arriba Antes de irnos, desearles a todos una muy pero muy feliz Navidad Un próspero año nuevo para todos Gracias por siempre estar apoyando a Luisito, a Nano, a toda la gente de la producción ¡Bienvenida Abigail! ¡Bienvenida Abigail! ¡Bienvenida Abigail también! ¡Vamos arriba! ¡Martichito, muchas gracias! ¡Cedrito! ¡Vamos arriba Pedro! ¡Un golazo! ¡Nos vamos de todo corazón! Y recuerden que en la vida, pase lo que pase ¡Hay que ser felices! ¡Viva! ¡Qué rico! ¡Viva! 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 Dejala que caña, la vida es corta Con alegría asume el reto que más se importa Sabiendo ser feliz, déjalo ser feliz No habría tristeza ni pesimismo Podría sonreír Baila en la calle, si cruza el fe ya, instala el mundo, yo soy feliz A ver las manitos de todos arriba, todos, todos, todos Soy feliz, soy feliz, vamos que la vida es una fiesta Soy feliz, soy feliz, vamos que la vida es una fiesta Y las palmas de todos arriba, hey, 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 el que no hace palmas es un aburrido Bueno señores, con ustedes, suena mi banda, suena Suena, 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 suena Soy feliz, soy feliz, soy feliz, vamos que la vida es una fiesta Y que flote la banda Soy feliz, soy feliz, vamos que la vida es una fiesta Soy feliz, soy feliz, vamos que la vida es una fiesta ¡Felicidades para todos! ¡Muy gracias! ¡Aplauso para mis músicos, señores! ¡Tu jardín! ¡Señores! Más fuerte, más fuerte el aplauso para Charly Gracias querido, gracias a todos los músicos